hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar con el bitcoin lo tenemos intentando superar los 11.300 los 11.200 parece que ya los ha pasado no sé si será definitivo complicado saberlo llevamos una subida muy fuerte pero lo que decíamos no tiene por qué corregir la vela semanal fijaros qué bonita está quedando todavía queda semana pero está quedando muy bien rompiendo claramente todas las resistencias habidas y por haber en esta zona sólo le queda como resistencia importante en el gráfico semanal está que tienen los 11 mil 575 esa resistencia es clave si las una semana la siguiente o la que sea cierra por encima de esos 11 mil 575 el precio va a volar porque las siguientes semanas nos acercaremos al 16 mil puede que tarde varias semanas en llegar a esa zona pero quizás en 8 10 12 semanas como mucho podría estar en esa zona de los 16 mil una vez superado los 11 mil 575 seguimos estando fuertes por eso seguimos sin hacer nada en las altcoins lo hemos comentado repetidamente no queremos meternos en aventuras de rebotes que duren poco tiempo porque te puedes quedar pillado y en cuanto el bitcoin se ponga en movimiento como rompa esos 11 mil 575 va a haber caídas como las que vimos el otro día en las altcoins con respeto al bitcoin evidentemente hay gente que se cree que está ganando con con el dólar pero con el dólar digamos que te estás dejando muchas ganancias por el medio porque si no estás en bitcoin en el resto estás ganando las migajas digamos por eso analizamos los gráficos siempre contra el bitcoin porque lo importante es que suban contra el bitcoin porque si no para eso coge bitcoin que está subiendo más bien un 35 por ciento de subida no tiene intención de corregir ya decíamos a la mañana que era muy complicado que bajase que como mucho tenía el límite en 10.200 hay gente que todavía me está hablando del hueco que hay en nueve mil y pico olvidaros de ese hueco ese hueco no se cierra hay varios tipos de hueco y hay algún tipo de hueco que no se cierran y ese es de los tipos de hueco que no se cierran o por lo menos eso creo yo pero que sepáis que hay tipos de hueco que no se cierran por lo menos porque hay gente que dice que siempre se cierran y eso es mentira eso es mentira los huecos hay algunos que se cierran y otros que no porque hay diferentes tipos de huecos y este hueco en teoría es de los que no se cierran entonces como mucho hay gente que dice si baja 10.200 podría cerrar el hueco si baja 10.200 date con un canto en los dientes porque igual ni baja 10.200 lo más probable es que no baje habiendo arrancado ya es que no creo ni que baje de 10.700 viendo cómo está esto pero 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 vamos pensar más abajo ya es casi casi pues eso imposible yo creo en estos momentos está alcista ha roto resistencia se está entrando muchísimo dinero y nada pues veo aquí una noticia que los hermanos winkle boss dicen que el siguiente rally alcista del bitcoin será dramáticamente diferente no sea que se refiere no el leído la noticia pero sería interesante ver qué es lo que quieren decir con dramáticamente diferente no sé si quieren decir que va a subir mucho más que las otras veces o qué es lo que quieren decir pero luego lo voy a leer la noticia que parece que puede ser interesante la acabo de ver no no la tengo leída bien vamos a mirar a sal con que evidentemente con este arranque del bitcoin pues están retrocediendo bueno el gráfico de una hora para antes de terminar con el bitcoin vamos a ajustarlo un poco porque vemos como estas velas seguían más o menos en esta línea de tendencia pero se han ido quedando ligeramente por debajo entonces hay que reajustar esa línea porque lo que nos interesa a nosotros de las líneas de tendencia es que nos vayan marcando el soporte del movimiento y una vez que vemos que se mueve digamos ligeramente la línea hacia abajo pues tenemos que ajustarla no ir ajustando ese movimiento yo creo que vamos a pasarla por este punto que yo creo que se ajusta mucho mejor a lo que se está a lo que se está viendo no vamos a pasarla por ese punto y aquí más o menos más o menos ese es el nivel donde vemos que se están apoyando todas las velas así que la vamos a tomar esa como referencia si la pierde es probable que volvamos a ir hacia la zona de los 10.700 esa zona todavía puede ser factible puede ser no tiene por qué pero puede ser factible incluso imaginaos que de repente viene un revés en todo el mercado podría caer a 10.418 pues igual pero ya no creo ni siquiera que caiga a 10.200 cada vez las posibilidades de que caiga a 10.200 van siendo menores las posibilidades de que caigan a 10.418 son también cada vez menores y todavía existen ciertas posibilidades de que caiga a 10.714 no son muchas yo creo que ya más o menos serán la mitad de posibilidades de que caiga esta zona o no a 10.714 o sea es un dado o sea una moneda al aire pero por debajo de 10.700 ya es menos que una moneda al aire o sea la probabilidad es menor al 50% de que caiga por debajo de 10.714 para mí como yo lo veo cuando me preguntan ¿cómo calculas las posibilidades? no es que las calcule es que digo más o menos lo que yo creo que es más probable o menos y cuando creo que es muy probable pues digo un 80, un 85, un 90% cuando veo que es probable pues un 70, un 65% cuando digo que es aleatorio digo una moneda al aire porque es aleatorio y cuando digo que hay pocas posibilidades de que caiga de un nivel pues cuando digo pocas es que pues igual hay un 40% de posibilidades cuando digo muy pocas igual es que hay un 30% y cuando digo casi ninguna es que hay menos de un 15% de posibilidades de que caiga de esos niveles pero más o menos es un cálculo a ojo no es que haga un cálculo matemático es más o menos mi creencia expresada en números para que la gente lo entienda bien con esta fortaleza del Bitcoin pues hay altcoins que están sufriendo una de ellas es Cardano que ya yo creo que ha sacado ya todo lo que tenía que sacar todas las noticias por fundamentales y se irá para abajo seguramente hacia esta zona de los 870, 810 ya decíamos que la estaban aguantando por eso seguramente ahí arriba y una vez que ha salido la noticia ya sabéis una vez que salen las monedas se van para abajo por muy buenas monedas que sean porque ya sabemos que las altcoins son especulación me da igual lo que digáis de ya es que es un buen proyecto es que no sé que todos son buenos proyectos lo hemos comentado muchas veces los que son fanáticos de Cardano pues están con Cardano a muerte los que son fanáticos de IOTA pues están con IOTA a muerte los que son fanáticos de Stellar Lumen pues están con Stellar Lumen a muerte y todas van a llegar a 100 dólares a 200 y a 500 todas todas tendríamos un mercado de criptomonedas que superaría 10 veces el valor al Dow Jones si todas llegasen a lo que los fanáticos de cada moneda creen que va a llegar y eso no es posible ya lo sabéis o sea que hay que ser un poco más realista y no ser fanático de ninguna altcoin porque son altcoins son especulación pura y dura proyectos muy nuevos y no sabemos ni siquiera si van a llegar a sobrevivir muchos de ellos algunos evidentemente sí y les irá bien y otros evidentemente no y no les irá bien y no llegarán a esos precios fantásticos que algunos se piensan desde luego si multiplicáis esos precios fantásticos por el número de monedas os daréis cuenta que muchas de las cosas que se dicen son bastante burradas bien que más seguimos Algorand continúa cayendo ya hemos dicho seguramente volverá a los mínimos incluso por debajo porque ahora ya el soporte ha sido tocado una vez y queda un poco débil para la siguiente vez que caiga entonces quizás haya mínimos inferiores y ahí sí que ya posiblemente con el bitcoin por encima de los 11.575 se establezca una zona lateral en esos niveles consolidando esos niveles antes de ir a por los 16.000 en las siguientes semanas y en esos niveles que pueden durar 3, 4, 5 semanas antes de saltar hacia arriba de nuevo pues sí que podrían otra vez la salcoin volver a repuntar y cuadraría mucho eso una subida ahora por encima de ese nivel la salcoin bajando por mínimos por debajo de los del día anterior y ahí sí que encontrando ya poco a poco algún suelo vamos a seguir viendo un poco las caídas que tenemos bueno vamos a mirarlas por orden de caídas bueno BQX había subido mucho y está retrocediendo un poco Zeller también cae hacia soporte seguramente lo perderá y se irá hacia la zona de los 50 ARPA tampoco tiene buena pinta fijaros estaba rebotando ayer pero hoy pierde todo lo que rebotó ayer y es posible que pierda el soporte de los 187 y vaya cayendo hacia la zona de los 143 Harmony que se había mantenido también alcista hasta hace bien poco vuelve a retroceder la pinta que está cogiendo es fea hay una tendencia alcista en esta zona más o menos que está cerca de los mínimos de hoy y si pierde esa línea la podemos ver en 59 o menos o quizás en 56 o 55 LRC un 10% de caída continuando un poco con la tendencia que llevaba últimamente Tomochain ya corrigiendo bastante desde los máximos ha roto la línea de tendencia alcista que tenía esto funciona igual a lanza que a la baja ya veis rompe la línea de tendencia se pone bastante feo rompe el mínimo anterior esta zona de aquí ya era perder 9330 ya era feo en la vela esta que lo perdió la vela de ayer hizo un pequeño pullback intentando llegar a la línea que ni siquiera llega y hoy continúa con la bajada y posiblemente pues continúe más abajo hacia la zona de los 6100 o incluso más abajo Ren también después de haber rebotado en esa línea vuelve a caer y amenaza con romperla y volver hacia abajo hacia las zonas de 938 posiblemente Sol que se había mantenido bastante alcista también la tenemos hoy dándose la vuelta peligro de que pierda el 13862 y siga cayendo Koti también sigue la caída ya decíamos que no había recuperado el soporte de los 420 y que posiblemente estaría haciendo una banderita para continuar bajando y es lo que está haciendo posiblemente la veamos por debajo de 292 entre 269 y 292 Elron también empieza a bajar tampoco de momento mucho pero esta se puede pegar una buena galleta también en cualquier momento RLC continúa con esa tendencia bajista ya decíamos no ir detrás de los precios y ahora mismo pues se justifica porque cualquiera que entró en la zona de 15.000 14.000 pues si no anduvo muy rápido para vender ahora mismo está pues un 50% casi por debajo bueno no un 50% pero pero bastante un 30 y pico un 40% por debajo FED también iniciando caídas Rep continuando con la tendencia bajista dijimos rotura de línea de tendencia aquí una banderita y continúa con ese movimiento esta no hemos hablado de ella pero sigue también muy bajista esta tampoco hemos hablado de ella desde hace mucho bajista también Troy también bajando hacia el 47 que en su momento fue resistencia a reservar soporte Kyber Network haciendo banderita como decíamos también ayer posibles caídas bastante serias hasta la zona de los 9.000 Ocean también cayendo aunque esta se mantiene todavía un poquito ahí en la línea SXP corrigiendo haciendo una banderita también mañana podría tener una vela fuertemente bajista bueno Cardano ya la hemos visto Pearl también cayendo aunque esta todavía es de las que no tiene un gráfico demasiado feo pero al final acabará sucumbiendo como todas Data continúa cayendo Ajey ni siquiera recuperó los 188 de soporte hizo un pullback y vuelve a caer Kaba vuelve a caer también un 7.8% dentro de lo que cabe todavía está lejos del soporte pero también va camino de él Ayon lo mismo que hemos visto en Ajey también AirSwap continúa con esa fuerte caída haciendo una banderita también que puede desencadenar en caídas hacia la zona de los 278 Mithril también haciendo una especie de banderita para caer Walton Chain también haciendo una especie de banderita y puede perder incluso el 367 a pesar de toda la buena pinta que tenía o sea que cuidadito también ya veis que las altcoins por eso son especulación no lo digo por decir cuando estábamos subiendo parecía que estaba diciendo una tontería había gente que decía pero como si las altcoins suben más que el bitcoin siempre tal bueno si es una falsa expectativa que se crea cuando en el corto plazo ganas mucho dinero pero luego a la larga el que se impone siempre es el bitcoin cuando llegue hay unos vídeos por ahí que comentaba yo cuando llegue el bitcoin a 20.000 muchas de las altcoins ni siquiera habrán llegado a la mitad del valor que tenían cuando el bitcoin estaba en 20.000 con respecto al bitcoin bueno y con respecto a dólares también claro compound sigue cayendo esta si veis vídeos de los primeros días que salió del 27 de junio 27 28 incluso este día que subió el día 5 de julio si veis vídeos de ese día que comentaba yo bueno está subiendo ya comenté que iba a tener un rebote en cualquier punto pero que continuará con la caída pues es que desde el principio he estado bajista con esta moneda porque veo que no que estaba infladísima para mí era bastante evidente que se estaban pasando con estas monedas de finanzas descentralizadas porque lo que os he dicho muchas veces que funcionen las finanzas descentralizadas no quiere decir que las monedas de esas empresas de finanzas descentralizadas tengan ningún valor como mucho pueden tener valor las acciones de esas empresas pero no las monedas entonces este es un caso que lo corrobora CHR también cayendo fuerte posiblemente vaya hacia la zona de 403 o 348 ojo QSP también después de una caída brutal está haciendo también otra especie de banderita como para continuar la caída hacia zonas igual de los 129 119 Sky también cayendo otra vez CTSI mala pinta creo que va a seguir corrigiendo RCN esta ya estaba bajista desde hace un montón y confirma las bajadas adicionales que tiene Tezos también caída fuerte a punto de romper un soporte importante esperad que la que tengo en el soporte dibujado es esta está justo en el soporte clave y lo advertimos ya desde hace mucho tiempo desde que rompió esta línea que perder este soporte era importante cuando recuperó aquí esta línea de tendencia dijimos bueno a corto plazo puede ir hasta los 3087 superó las expectativas dijimos que había exagerado demasiado y todo este tiempo hemos estado diciendo que iba a caer ha caído hasta el soporte este que es muy importante y si lo pierde se puede ir hasta la zona de 1859 tranquilamente y no ha pasado nada y no ha pasado nada bueno Radeon esta está bajando un poco pero ayer subió mucho así que tampoco le afecta demasiado Atom también otra vez en zona de soporte y podría caer a los 2942 incluso más en las próximas sesiones Bitcoin Diamond también baja ICX también baja y se podría ir hacia la línea de tendencia esta roja que tenemos apuntada aquí Link continúa con la caída y ya dijimos que posiblemente se acerca a los 50.000 esa zona de 50.000 para Link sí que podría ser interesante por lo menos para empezar a acumular de Link me fío más que de otras altcoins no me fío tampoco como me fío del Bitcoin pero sí que en esa zona de 50.000 si baja empezaría a acumular compras periódicas parciales compras periódicas parciales nada de arriesgada y todo porque son altcoins al final es lo que quiero que se os meta en la cabeza para que no cometáis errores en el futuro son altcoins no son no son inversión son especulación y cuando están bajistas hay que estar bajista ya veis que no soy alcista como alguno me acusaba por ahí yo cuando hay que estar bajista lo soy desde siempre he estado bajista por ejemplo en Compound y ahí nadie me ha dicho jo es que eres un bajista entonces no sé la gente solo lo que pasa que quiere oír una cosa y si no dices esa cosa que quieren oír ya empiezas a a ser un impedimento en su objetivo pero yo no tengo la culpa de que de que bajen las altcoins ni de que suba el bitcoin el mercado es así yo no soy el que está comprando y vendiendo y haciendo que eso ocurra yo estoy intentando analizar qué es lo que va a ocurrir y hacia dónde va el dinero y cómo se mueven los precios que es al final de lo que se trata el análisis Raben también cayendo estrepitosamente peligrando ese mínimo puede haber una vela en cualquier momento como la que tuvimos antes de ayer en todas estas monedas que están haciendo banderita una vela como la que hubo antes de ayer puede ocurrir mañana coincidiría con un salto del bitcoin al alza si no se produce ese salto del bitcoin evidentemente están casi todas en un suelo y habría rebote pero es que son esos movimientos que yo no quiero coger yo no quiero estos rebotes de gato muerto yo lo que quiero es cuando haya un suelo y se establezca claramente un suelo aunque sea a niveles superiores pero comprar con más seguridad no con apostar a ver si mañana de repente no sube el bitcoin y rebotan las altcoins porque eso es una apuesta como si fuera una apuesta deportiva de que va a ganar el equipo A al equipo B te la juegas puede ganar cualquiera pues lo mismo esto sería una apuesta deportiva sin ninguna ventaja estadística mañana puede que el bitcoin no suba y las altcoins reboten mucho pero no tiene por qué ser lo normal es que el bitcoin siga subiendo y las altcoins continúen bajando y entonces aunque haya rebotes puntuales yo no quiero estar en esos rebotes esas ganancias son envenenadas porque te puedes te puedes salir muy bien y te creces y en la siguiente te pegas un castañazo que pierdes todo lo que habías ganado en la primera y más no son momentos para andar con las altcoins ahora mismo ya hemos tenido muchas semanas atrás en las que han dado un montón de oportunidades y hemos estado y hay que saber retirarse a tiempo del mercado las oportunidades estarán ahí siempre volverá a haber oportunidades en las altcoins otra vez a veces hemos estado hasta 4 y 5 meses sin hacer nada en altcoins cuando el mercado ha estado mal cuando estaba yo colaborando con la escuela de formación hemos estado 4 y 5 meses sin hacer nada en las altcoins y me decían pero no hay ninguna señal digo no la mejor señal que hay en este momento es no hacer nada esa es la mejor señal porque qué quieres perder dinero si está todo bajista esa era la señal la gente es muy inquieta quiere hacer cuando no hay que hacer y lo que os he dicho siempre no hay que buscar operaciones las operaciones tienen que surgir y ahora mismo hay gente que está buscando ansiosamente qué moneda va a subir cuando está todo bajista no no andes buscando qué va a subir deja que el mercado se asiente y cuando se asiente tendrás un montón de oportunidades ya habéis visto desde que desde que el bitcoin se quedó estable tuvimos dos meses y pico en que hubo oportunidades para hacer un por dos un 30% un 40 un 50 en varias monedas o sea hubo como 10 o 15 o 20 monedas de las que estuvimos hablando constantemente que dieron oportunidad de multiplicar por dos por tres 50% 30% ya habrá tiempo oportunidades hay siempre lo que no hay que hacer es buscarlas a lo loco en un mercado bajista y ahora mismo las altcoins están en un mercado bajista contra el bitcoin zilica también marcando una banderita con intención de seguir cayendo bet ya lo decíamos desde hace tiempo que seguiría cayendo también una banderita con posibilidades de ir bastante abajo tienes un ligero soporte en esa zona de la línea de tendencia verde esta que tengo dibujada pero si lo pierde se puede ir hacia la zona de los 97 no es una moneda que me guste ya lo he comentado además varias veces el movimiento este fue muy bueno bien por los que estaban dentro pero a mí es una moneda que no me convence para nada evidentemente si entras aquí en 40 y pico y lo vendes en 200 y pico pues es genial para el que haya hecho esa operación le parecerá una moneda muy muy buena pero para mí sigue siendo especulación y en ese momento pues estaba bien para sacarle esa rentabilidad pero a mí no me convence como moneda o sea volverá a haber oportunidades de comprarla muy abajo y volverá a subir seguramente pero no le veo tampoco mucho potencial a una moneda que tiene un montón de supply BIP pues no acaba tampoco de subir ha revolto hasta 180 no ha sido tampoco capaz de consolidar ahí y también corre peligro de que si el Bitcoin sube seguir cayendo no sé si alguien se ha quedado atrapado pero 180 podía haber sido una buena zona para salir con pocas pérdidas porque era una resistencia que tenía bueno no sé qué más no sé si seguiré enseñando monedas porque están todas pues bastante bajistas vamos a ver un poquito las que suben ya que nos hemos puesto en el lado negativo también tenemos alguna subida pero lo que os digo es buscar agujas en el pajar y eso es muy complicado ADX subiendo mucho no sé si habrá sido por alguna noticia seguramente que alguno nos comente sí ha sido por esto yo no suelo andar mirando noticias porque muchas veces es perder el tiempo ya una vez que ha subido y la noticia ya se conoce ya me da igual o sea las noticias si no las sabes de antes teniendo información privilegiada de poco valen porque para cuando tú las sabes ya las sabe todo el mundo y el precio ya ha actuado Ambrosus pues sí también rebotando más o menos en esa zona de soporte pero un poco a contrapié y entonces esas que son a contrapié pues difícil esta tenía buena pinta hoy y seguramente mañana volverá a subir hacia la zona de 37 36-37 de las pocas que creo que puede subir mañana porque tiene muy poca historia ha intentado superar los máximos históricos que son los que tiene aquí recientemente parece que va a cerrar por encima de toda esta zona de por aquí y cuando hemos visto velas que quedaban con mucha mecha por arriba y que se ven frenadas en su ímpetu porque hoy esta tenía mucho ímpetu y se ha visto frenado por el mercado no por por ella misma sino por cómo estaba el resto del mercado se ha visto frenadas esa subida pues es posible que mañana tenga cierto cierto recorrido es de las pocas que creo que podría subir pero tampoco arriesgaría arriesgaría muy poco desde luego no metería mucho dinero porque está todo el mercado muy mal entonces es jugártela demasiado dock bien rebotó en los 105 sube pero ya os digo contrario a mercado tampoco conviene Groelscoin también buen comportamiento hoy contrario al mercado también Mana también buen comportamiento superando los 409 como decíamos a la mañana y Vibe por lo menos dentro de las que tenemos ahí también se acerca mucho al precio en que entramos de hecho ha estado en en 181 yo creo que si alguien la tenía por esos precios debería aprovechar para salir por si acaso cuanta más liquidez se tenga en Bitcoin mucho mejor si te has quedado engancha con un Alcoin y te dan oportunidad de salir al precio que has entrado o perdiendo muy poquito en esta situación es lo mejor DAX también sigue subiendo Ripple tenemos subiendo hoy un poco ayer comentaba no ayer no esta mañana comentábamos que rebotaba hacia la zona de resistencia todavía hay gente que me pregunta pero por qué dices que Ripple no te gusta lo he comentado un montón de veces pero lo repito otra vez para la gente nueva porque ha entrado gente nueva en el canal recientemente Ripple a largo plazo no me gusta porque las monedas digitales de los bancos centrales van a hacer lo mismo que quiere hacer Ripple ahora para lo que se diseñó Ripple es para lo que van a salir las monedas digitales de los bancos centrales entonces si un banco central que está imprimiendo monedas para los bancos comerciales le dices que no vas a utilizar su moneda para las transacciones internacionales cuando se está diseñando para eso para abaratar esas transacciones y para que sean rápidas y le dices que vas a utilizar Ripple pues el banco central que te va a decir pues voy a imprimir dinero nuevo para quien yo sé y entonces tú como banco comercial vas a la quiebra el que tiene el que tiene las altempo en el mango es el banco central que es el que les da dinero el que imprime para que los bancos comerciales no quiebren porque eso es lo que están haciendo ahora mismo imprimir dinero los bancos centrales para que los bancos comerciales no quiebren sino los bancos comerciales ya estarían quebrados todos esa es la situación que estamos viviendo desde hace años desde hace muchos años entonces tú que le vas a decir al banco central no no yo voy a utilizar Ripple a mí déjame del yuan digital que no sé qué si te va a decir el banco central de china si ven para camajo vas a utilizar Ripple o vas a utilizar el yuan no Ripple Ripple si vale pues venga te va a imprimir dinero para ti quien yo sé eso es lo que va a pasar con Ripple Ripple va a perder todo su sentido todo su sentido va a perder Ripple entonces yo no sé cómo se reinventarán pero desde luego esas fantasías de alguno que piensan que va a ir a 100 dólares aparte de ser una burrada si multiplicas 100 dólares por el número de Ripples que existen es una burrada absoluta aparte de eso es que no va a tener sentido Ripple porque pierde todo su sentido con los bancos centrales por eso no me gusta al que le guste que compre yo no le quito nada que compre estar ahí un tiempo hasta que se canse hasta que se aburra y ya está cada uno aprende de como quiere algunos aprenden con tiempo otros perdiendo otros estudiando cada uno aprende como quiere el que quiera aprender pues que gaste hay dos años o tres estando en Ripple y que luego vea donde ha llegado con Ripple yo creo que no llegará a buen puerto si llega a buen puerto pues enhorabuena pero yo desde luego no voy a entrar en Ripple porque mi perspectiva de Ripple es esa y desde luego lo de los 100 dólares es una absurdez decir que va a llegar a 100 dólares solo es multiplicar 100 por el número de Ripples que existen y se ve la barbaridad que se está diciendo es solo comprobarlo así bien ¿qué más? bueno vamos a ver alguna IOTA por lo menos IOTA está rebotando un poco esta zona ya dijimos que era zona para acumular parcialmente nada de comprar todo como hemos dicho en otras ocasiones es lo mismo que Link hay zonas en las que se puede empezar a acumular parcialmente IOTA yo creo que en esta zona donde estaba hace dos días se puede empezar a acumular parcialmente si vuelve a caer pues otra vez si cae a 2.227 pues en esa zona también se puede ir acumulando LEND no termina tampoco de desplomarse del todo es de las que está aguantando mejor a pesar de toda esa subida que lleva ¿qué más tenemos por aquí? bueno no mucho más ya veis que las subidas son escasas me habían preguntado ya que la veo aquí por Dragon Chain está bajista ha perdido soportes y de momento tiene pinta de seguir cayendo si vamos un poco más atrás en el gráfico para ver dónde podría caer pues vamos a ver dónde podría tener un soporte pero con la pinta que lleva no me extrañaría verla por estos niveles de aquí por los 461 no me extrañaría por la pinta que lleva vamos a ver Ethereum que es la que no he mirado voy a ordenarlo porque no sé dónde estará vamos a ver Ethereum Ethereum aquí tenemos retrocediendo contra el Bitcoin o sea que perdiendo la mitad de lo que había ganado contra el Bitcoin y seguramente pues vaya hacia esta línea de tendencia roja veremos si aguanta y si no aguanta pues será los 0,02534 donde tenga que ir EOS baja también un poco contra contra el Bitcoin pero está intentando superar esa línea de tendencia bajista y Das pues aguanta bastante bien el tirón pero no acaba tampoco de despegar a la mañana así que ha estado bastante bien y ahora la tarde pues está cerrando un poco flojo Litecoin que estos días andaba fuerte retrocede ahí a zona de soporte de nuevo veremos a ver si es capaz de salir de esa zona y poco más bueno lo que os comentaba de Ripple no quiere decir que a corto plazo no pueda subir algo yo digo que no va a llegar a las barbaridades que la gente dice que seguramente será muy perjudicada con el tema de con el tema de los bancos centrales pero como es especulación al igual que otras altcoin yo no descarto que en el corto plazo pueda subir que luego ya me sé alguno que va a venir diciendo decías que Ripple no iba a subir no no yo no digo que no vaya a subir de hecho ahora a corto plazo si rompe esta resistencia puede subir a 2390 e incluso podría tener un rally en cualquier momento quizás en varios meses hasta la zona de 2756 que yo no digo que no pueda subir en el corto plazo yo digo que el futuro que algunos le ven tan brillante no creo que sea tan brillante y no creo que llegue a precios muy no sé yo creo que que le va a costar llegar si llega si llega a un dólar en los próximos 3-4 años le va a costar llegar si llega si es que llega que lo dudo pero bueno podría llegar es especulación al final lo que no va a ser es lo que la gente cree Ripple Ripple va a tener protagonismo escaso en cuanto los bancos centrales sancen sus monedas y yo más que nada lo digo porque la gente se cree que con Ripple acumulando ahí Ripple a saco va a llegar a la libertad financiera y se están dejando pasar la verdadera oportunidad que es el Bitcoin si tú tienes unas pocas Ripple en cartera pero tienes tu cartera bien estructurada tampoco pasa nada a ver si va luego a subir hasta un dólar y bien le sacas algo pero si si estás apostando todo todo a Ripple la cosa te puede ir pero que muy mal pero que muy mal será complicado que bueno esto no es consejo de inversión que la gente luego se lo toma todo muy al pie de la letra cada uno que haga lo que quiera con su dinero yo desde luego con Ripple no arriesgo no arriesgo el dinero no arriesgo prefiero arriesgar con cualquier otra con Cardano con Iota con Link con cualquier otra antes que con Ripple así que bueno nada vamos a mirar el Bitcoin ya para terminar el vídeo retrocede un poquito de como lo hemos iniciado pero sigue en esa línea de tendencia que hemos reajustado un poquito porque la teníamos un poquito desajustada y nada ya os digo posibilidades de que la pierda y vayamos a esta zona de 10.714 50% más abajo de este nivel menos posibilidades ya menos del 50% y lo único pues eso estos días si no pierdes la línea resistencia en la línea roja de arriba soporte en la línea roja de abajo y la resistencia importante esa de 11.574 o 75 que es donde marcará sobre todo en precio semanal porque que la pase puntualmente si la pasa puntualmente por ejemplo y toca la línea roja y luego retrocede eso no es ruptura para que sea ruptura tiene que ser ya con una vela al cierre semanal que es donde realmente está esa resistencia en un gráfico semanal como vemos aquí esta zona es la que es resistencia de hecho viéndola así tan cerca hay que bajarla un poquito ahí es 11.547 en realidad yo la había puesto en el gráfico miraba así de lejos y parecía que la había puesto justo en esas velas y resulta que veiéndola así en tan corto plazo estaba un poquito desviado pero bueno más o menos esa era la zona de resistencia también si tenemos un poco en cuenta esa mecha pues sí que era más o menos esa zona pero bueno vamos a dejarla ahí y en gráfico semanal si tenemos una vela que supera eso entonces sí que será ya la ruptura no vale con que rompa a 11.600 y luego y luego caiga eso no sería ruptura todavía que seguramente tendremos un par de amagos de esos antes de la ruptura verdadera así que nada creo que eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis a que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo gracias a todos los que veis el canal los que no estéis suscritos dadle a la campanita para que os avise cada vez que se sube un vídeo es importante porque en momentos clave de mercado suelo subir algún vídeo extra aparte de los que suelo subir habitualmente recordad que hay otro canal también que hablo de mercados tradicionales donde también pues se ven cosas interesantes de análisis técnico aunque no nos interesen los mercados internacionales y nada más nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias hasta mañana